Hola y bienvenidos a nuestro canal. En esta oportunidad abordaremos el tema relacionado con la recta numérica. Tenemos entonces la recta numérica. La recta numérica la utilizamos para ubicar a un número según un valor relativo. Ahora tenemos entonces el siguiente ejercicio, el ejercicio número 1. En este ejercicio vamos a ubicar los siguientes números, en el caso del menos 4, menos 1, 3 y 5 en la recta numérica. Lo primero que vamos a hacer entonces es trazar una línea recta y observamos que esta línea recta apunta tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Posteriormente vamos a dividir esta línea recta en dos segmentos y el punto central lo vamos a llamar cero. Posteriormente debemos saber que los números negativos van hacia la izquierda y los números positivos van hacia la derecha. Posteriormente debemos entonces ahora seccionar en partes iguales dicha recta. Comenzamos entonces a seccionarla tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Ahora, luego de esto observamos que los números menos 4, menos 4, menos 1, 3 y 5 podemos expresarlo desde el 1 hasta el 5. Comenzamos entonces por el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Luego nos corresponde entonces ordenar los números negativos. Comenzamos entonces por el número menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Ahora nos corresponde es ubicar cada uno de los números señalados, en este caso el menos 4, el menos 1, el 3 y el 5. Identificando lo identificamos entonces en nuestra recta. Podemos apreciar que el número 4 o menos 4 en este caso lo hemos ubicado en esta posición y podemos entonces destacar menos 4. Ahora nos corresponde ubicar el número menos 1. Observamos que el menos 1 lo tenemos siempre a la izquierda del 0 y los números positivos hacia la derecha del 0. Tenemos entonces el número menos 1, lo hemos ubicado en esta posición. Ahora nos corresponde ubicar el número 3. Podemos apreciar que el 3 está a la derecha del 0, 3 espacios. Tenemos entonces acá 3 lugares, tenemos entonces el número 3. Y por último entonces vamos a ubicar el número 5, que podemos entonces apreciarlo acá. 5 espacios posteriores a la derecha, posteriores al número 0. Y de esta forma entonces hemos hallado la ubicación de cada uno de estos puntos, en el caso del menos 4, el menos 1, el 3 y el 5. Ahora tenemos el ejercicio número 2, donde vamos a ubicar los siguientes números, en el caso del menos 50, menos 20, 30 y el 40 en la recta numérica. Lo primero que vamos a hacer entonces es trazamos una línea recta. Esta línea recta podemos apreciar que señala hasta hacia la derecha y señala hacia la izquierda. Luego dividimos esta línea recta en dos segmentos iguales y cuya división va a comenzar con el número 0. Luego de esto tenemos que los números negativos van hacia la izquierda del 0 y los números positivos van hacia la derecha del 0. Luego de esto vamos a seccionar y a dividir, en este caso en secciones iguales según los espacios, cada nuestra recta general. Tenemos entonces, destacando acá, realizando la división, tenemos ahora que, para poder ubicar los números señalados, observamos que todo y cada uno de estos números son divisibles por 10. Por lo tanto podemos entonces construir nuestra escala comenzando desde el número 10 y comenzamos entonces por los números positivos. Tenemos entonces el 10, el 20, el 30, el 40 y el 50. Luego nos corresponde ubicar los números negativos, tenemos entonces comenzando de igual forma por la escala de 10, tenemos entonces el menos 10, menos 20, menos 30, menos 40 y el menos 50. De esta forma entonces hemos construido nuestra recta numérica, según 10 y en atención a las escalas señaladas de cada uno de los números. Ahora nos corresponde ubicar cada uno de estos números. Comenzamos entonces con el número menos 50. Podemos apreciar que el menos 50 lo tenemos acá hacia la izquierda del 0. Tenemos entonces y ubicamos de esta manera el menos 50. Luego observamos que nos toca ubicar el número menos 20. Los números negativos siempre van a estar a la izquierda del 0. Observamos entonces el menos 20, lo destacamos acá, y ubicamos entonces el menos 20, dos espacios hacia la izquierda del 0. Ahora nos corresponde ubicar el número 30. Observamos que el 30 está tres espacios posteriores a la derecha, posteriores al 0. Observamos acá y entonces destacamos el número 30. Luego tenemos el número 40. Observamos que está a 4 lugares posteriores al 0 hacia la derecha. Y con esto entonces hemos ubicado cada uno de los números señalados. Tenemos entonces acá el menos 50, que lo apreciamos en nuestra recta numérica, el menos 20, lo apreciamos en nuestra recta numérica, menos 20. Tenemos acá el 30, tres espacios posteriores al 0, posteriores al 0 hacia la derecha. Y el número 40, cuatro espacios posteriores al 0 hacia la derecha. Y con esto entonces hemos ubicado estos cuatro puntos en nuestra recta numérica. Tenemos ahora, tenemos entonces ahora el ejercicio número 3, donde vamos a ubicar los siguientes números, en el caso de menos 800, menos 600, 500 y 900 en la recta numérica. Lo primero que vamos a hacer es construir nuestra recta numérica. Tenemos entonces, construimos nuestra, una recta, una línea recta, podemos observar que esta línea, tanto esta línea recta apunta hacia la derecha como hacia la izquierda. Luego dividimos esta recta en dos segmentos iguales divididos por el número 0. Luego de esto vamos a seccionar en partes iguales nuestra recta señalada. Podemos entonces dividirla. Comenzamos con los números positivos, posteriormente con los números negativos. Luego de esto entonces debemos saber que hacia la derecha tenemos los números positivos y hacia la izquierda tenemos los números negativos. Ahora vamos a construir nuestra escala. Observamos que tanto el menos 800, el menos 600, el 500 y el 900, 900 son divisibles por 100. Por lo tanto podemos entonces construir una escala que comience con 100. Y comenzamos entonces con los números positivos. Tenemos entonces el 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 y 900. Hemos entonces reseñado los números positivos. Ahora vamos con los números negativos. Comenzamos entonces con el menos 100, 800 y por último el menos 900. Luego de hecho esto entonces vamos ahora a destacar cada uno de los números señalados. Tenemos entonces que comenzar con el número menos 800. Ubicamos entonces en nuestra recta numérica que el 800 lo ubicamos a la izquierda del 0. Tenemos entonces y ubicamos el número menos 800. Hemos ubicado entonces el menos 800 en nuestra recta numérica. Ahora corresponde ubicar el número menos 600 en nuestra recta numérica. Observamos que el número menos 600 se encuentra a la izquierda del 0, 6 espacios. Por lo tanto lo destacamos. Tenemos entonces ya ubicado el número menos 600. Ahora corresponde ubicar el número 500 y el número 900. Comenzamos entonces con el 500. Observamos que está a 5 espacios posteriores al 0. Donde acá tenemos entonces destacado el número 500 y por último debemos ubicar el número 900. Observamos que está a 9 espacios hacia la derecha del número 0. Tenemos entonces ya la ubicación en este caso del número 900. Y de esta forma entonces hemos ubicado en nuestra recta numérica los números menos 800 que está a 8 espacios a la izquierda del 0. Tenemos de igual manera el número 500 que está a 5 espacios a la derecha del número 0. Y por último el número 900 que está a 9 espacios a la derecha del 0. Y con esto entonces hemos podido ubicar estos cuatro números en nuestra recta numérica. Espero que te haya sido de utilidad este video. Si te gustó no olvides darle un like, suscríbete a nuestro canal y toca la campanita para notificación. Déjanos un comentario si tienes alguna pregunta o inquietud. También te recomendamos los siguientes videos para que refuerces tus aprendizajes. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.